Hola inversores, bienvenidos a otro vídeo. Bueno, hoy os voy a explicar el paso a paso que hay que dar para intentar conseguir el airdrop de CK Sync, que bueno, es un proyecto muy interesante, no me voy a poner a explicarlo todo porque quiero que esto sea lo más rápido posible. Y bueno, deciros que hace muy poco se ha repartido el airdrop de Arbitrum, que ha llamado muchísimo la atención porque se ha repartido a muchísimas personas. Yo no conseguí el airdrop, pero de hecho ni lo intenté. Esta va a ser la primera vez que intento reclamar un airdrop y bueno, de antemano ya me disculpo si hago algo mal. Eso sí, si hay algún paso que os no he hecho bien o se debe mejorar, os agradecería que lo comentase para intentar ayudar a otros usuarios. Pero bueno, creo que lo tengo hecho, ¿vale? Ahora os lo voy a mostrar. Os voy a mostrar que el token de Arbitrum lo compré un poquito tarde cuando ya había pasado la fiesta, pero bueno, lo pude poner aquí en BitJet al 500%. Ahora veréis, BitJet en ocasiones ofrece earnings muy importantes, como en este caso, bueno, pues aguantaremos. Ha sido una apuesta, metí 100€ aquí, conseguí 104 tokens. Bueno, pues veremos qué pasa, ¿no? Si el token CAC es muy probable, puedo perder dinero, pero fijaos que en 4 días, 5, ya tengo ganado 5.69 tokens. O sea que, bueno, pues un 500% anual no está nada mal, ¿no? Pero venga, os voy a explicar ya cómo hay que hacer para conseguir recibir el airdrop. Bueno, pues lo primero, hay que tener una billetera Metamask, ¿vale? Si no la tenéis, es muy sencillo, Metamask es una extensión de Google, simplemente escribir en Google Metamask y crear una cuenta, ¿vale? Crear una cuenta, eso sí, muy importante, guardar las frases de Millax, son 12 palabras o 24, no recuerdo exactamente cuánto es en Metamask, pero bueno, eso, guardarlo y tenerlo controlado, porque es lo que va a hacer falta en caso de cambiar de dispositivo o tener que recuperar la cuenta por el motivo que sea, ¿vale? Nada, una vez tenéis vuestra cuenta en Metamask, hay que tener Ethereum, es muy importante, si no tienes Ethereum no puedes hacer nada, y para tener Ethereum en Metamask, pues puedes comprarlo desde aquí, por ejemplo, con Transac, pero si quisiésemos comprar 100, fijaos, la comisión son 3.77, entonces yo recomiendo hacerlo desde Bitjet, de hecho yo lo he hecho así, porque básicamente, pues porque se ahorra bastante en comisión, ahora lo veréis, y para depositar, pues es muy sencillo. Aquí habría que comprar USDT, yo lo haría depositando por SEPA, que es gratis, os dejo por aquí arriba el enlace donde explico cómo se hace esto, que es sencillo, una vez recibido el depósito en Bitjet, cambiarlo a USDT, y el USDT cambiarlo por Ethereum, ¿vale? Y nada, teniendo Ethereum en Bitjet, simplemente ya copiamos la dirección de la billetera, que sale aquí arriba, fijaos que esté la red de Ethereum, red principal de Ethereum, ¿vale? La copiamos, y vamos aquí donde dice Ethereum, retiro, bien, veis moneda Ethereum, red de Ethereum, pegamos aquí la dirección de retiro, siguiente, ¿vale? Y aquí veis que la comisión es 0.0006144, ¿vale? Pues fijaos que la comisión son 0.98€, ¿vale? Ya estaríamos ahorrando, pues unos 2 dólares de comisión, 2 dólares y pico, ¿vale? Por esto yo prefiero hacerlo con Bitjet. Os voy a dejar un enlace a Bitjet también en la descripción del vídeo, por si no estáis registrados y queréis registraros. Pero vamos, que esto se puede hacer con cualquier otro intercambio. Lo bueno que tiene Bitjet es que las comisiones suelen ser más bajas. ¿Vale? Y bueno, pues una vez ya lo tenemos todo, simplemente venimos aquí donde dice Network, está el V1 y el V2, ¿vale? Yo los he hecho los dos, porque esto hay que toquetearlo. Cuanto más toqueteemos aquí, mejor, ¿vale? Le damos aquí, Ethereum, conectamos la wallet, Metamask, ¿vale? Ya la tenemos conectada. Y una vez aquí habría que darle a TopUp y bajar aquí abajo, ZK Sync, y ya depositar lo que quisiéramos depositar, ¿vale? 0, TopUp, ¿vale? Y ya tendríamos que darle aquí a Confirmar, ¿vale? En este caso yo no le voy a dar, porque yo todo esto ya lo he hecho. Eso sí, fijaos bien de... Entonces yo le voy a dar a Cancelar, para quitar esto de aquí. Fijaos bien en que sea una cantidad decente, porque la tarifa de gas es muy cara. Mirad, no lo he mostrado aquí. Pero aquí se me ha ido bastante dinero en comisiones, ¿eh? Ahora lo vais a ver. Me habré dejado en comisiones, pues fácilmente, unos 40 dólares. Mirad, tarifa de gas, 4.87, ¿vale? Esto es caro. Además yo os voy a mostrar las transacciones que he hecho. Fijaos, martes 27, martes 27, martes 27, martes 27, martes 27. Porque una vez aquí, ahora vais a crear un NFT, ¿vale? Una vez ya hay saldo en esta cuenta. Ya tocamos aquí donde dice NFT y hay que crear el NFT, ¿vale? Este es el NFT que yo he creado. ¡Qué bonito! El logo. Bueno, para crear el NFT me ha costado bastante. Esto es algo que quiero explicar, porque hay que hacerlo de esta manera. Cuando no tengáis nada, aparecerá esto de Mint NFT aquí abajo. Y yo pensaba que nada, tocarle aquí simplemente pues era subir una imagen y ya está. Pero no, esto no es así, ¿vale? Necesitáis... Fijaos aquí, tocad en la interrogación, donde pone Service, ¿vale? Servicios, y hay que instalar esto, IPFS Desktop, ¿vale? Entonces tocamos donde dice Install, IPFS, y bajamos a Windows. Bueno, en mi caso Windows, ¿vale? Y aquí, fijaos, ¿vale? Que nos dice que tenemos que buscar el .exe. Entonces tocamos en este enlace. Y aquí vamos a buscar el .exe, ¿vale? Ahora no aparece. Entonces tocamos aquí para verlos todos. Y aquí lo tenemos, ¿vale? Aquí está, este de aquí es. El que acaba en .exe. Porque esta es la versión más actualizada que hay, ¿vale? Así que tenedlo en cuenta, de todas maneras, esto lo voy a dejar en la descripción del vídeo. Y así no tenéis que hacer esta faena, ya lo tenéis más fácil. Vale, y una vez tenemos el programa descargado e instalado, es este de aquí, el cubito este que sale. Nada, pues lo tenemos que abrir, le damos donde pone Archivos, y Importar, ¿vale? Y aquí ya buscamos la imagen que queramos. La imagen se nos cargará y nos aparecerá esto que sale aquí, ¿vale? Esta dirección de aquí, que hacemos clic derecho, nos dice Copiar CID, ¿vale? CID, lo copiamos. Y aquí veis que nos dice Pegar CID, ¿vale? Pues se pega y ya está, ¿vale? Y ahí nos aparece, ¿vale? Si autorizamos, pero nos van a cobrar comisión, ¿vale? 21 centavos de comisión. Esto tenedlo en cuenta, que aquí cobran comisiones, ¿vale? Entonces, bueno, ya está. Una vez tengáis esto, ya tenéis vuestro NFT creado, ¿vale? Y por este lado, pues el NFT ya lo tenemos. Ya hemos toqueteado esto, que es lo que esta gente quiere. Y ahora nos vamos a la V2. Pues aquí tocamos donde dice Wallet de Portal, ¿vale? Y ahora nada, conectamos la billetera otra vez. Conectamos. Aquí nos va a decir siguiente, conectar. Bien, ya la tenemos conectada. Yo ya tengo saldo porque ya he añadido. Pero bueno, hay que volver a añadir de la misma manera que lo hemos hecho antes, ¿vale? Fijaos, tened en cuenta de añadir un poquito de más por el tema de las comisiones, ¿vale? Y nada, una vez esto ya está listo, ya nos vamos a la web. Y bueno, aquí podemos verlo todo, ¿no? Explorar el ecosistema, toquetear todo lo posible de aquí. Entrar, salir, porque esto se ha creado para esto, ¿no? Lo que esta gente quiere es que lo toqueteemos todo y que lo probemos, que lo testeemos. Y cuanto más, mejor. Hay un montón de... O sea, nos podemos hinchar, ¿vale? A toquetear esto. Y bueno, listo. Cuando tengamos eso, nos queda esto de aquí, ¿vale? Entramos, esto lo voy a dejar también en la descripción, ¿vale? Ya entrar a la comunidad, bajamos aquí donde dice ZSync. Y aquí aparecen unos ejercicios. En mi caso me dice, lo voy a poner en español, veréis. Entonces, en mi caso dice, todas las misiones están hechas por ahora, vuelve más tarde. Bueno, esto es porque yo ya lo he hecho todo, ¿vale? Es bastante fácil. Eso sí, tened en cuenta, porque he fallado en algunas, por tener el traductor, que al responder la pregunta, se ponía la pantalla en negro y me la daba como no válida, cuando estaba bien. O sea, intentar responder en inglés. Si sois como yo, que no entendéis inglés, os ponéis el traductor al lado y vais traduciéndolo, ¿vale? Salen bastantes, ya digo, son pasos sencillos. Seguirlos en Twitter, en Discord, darle like a algunos tweets que hay. Hay como un texto que hay que leer y responder algunas preguntas, pero bueno, es bastante sencillo, ¿no? Y aquí nos sale, pues bueno, el XP, que son como los puntos. Aquí salen los que tengo yo. Esto es como el ranking de quienes tienen más. Yo en este momento, pues tengo 656. Esto supongo que cada día o cada X días irán añadiendose preguntas nuevas y, bueno, pues cuantas más respondas, más puntos, ¿no? Más seleccionables serías, ¿no? Para luego recibir el airdrop. Y bueno, pues esto es todo, ¿no? Yo pienso que lo tengo. Ahora simplemente, pues, es ir tocando, ir entrando y esperar a tener suerte, ¿no? A ver si nos llevamos algo. A ver si nos cae uno de estos airdrops y hacemos el agosto, ¿vale? Bueno, inversores, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os ayude y espero que tengáis mucha suerte si decidís intentar esto. Eso sí, tened en cuenta que son criptodivisas y que hay que pagar comisiones, ¿vale? Venga, un saludo, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.